... Muy bien, mientras ya están volviendo los equipos al campo de juego para reiniciar el partido, ¿qué les parece si vamos con los mejores momentos del primer tiempo en que está ganando Gimnasia Grima La Plata por un tanto contra cero al Deportivo Merlo? El gol, en los 14 minutos, con una muy buena corajeada de Musis creo que el hombre más importante, junto con el autor del gol, Montiarrú lanzándose permanentemente sobre la derecha marca este golazo que le daba a Gimnasia la tranquilidad necesaria como para manejar o intentar hacerlo durante la próxima media hora cosa que no pasó, porque me parece que se conformó con eso Gimnasia fue a cubrirse demasiado atrás, dejó armar al medio campo del Deportivo Merlo que nunca tuvo ideas para llegar con claridad y a pesar de eso, Musis, insisto, uno de los hombres más importantes de Gimnasia en este primer tiempo, tuvo la oportunidad del segundo a partir de los 25 minutos fue un poco más Merlo pero no por iniciativa propia, sino también por los horrores defensivos que cometió Gimnasia, sobre todo por el lado de los centrales de Benítez y de Barzotini, como esta jugada que al fin y al cabo se pierde Lázaro después, insisto, de un error en el fondo en la marcación se quedó Gimnasia dio la sensación que tenía para más el equipo de Pedro Trolo que así todo está ganando uno a cero ¿Va a arrancar el segundo tiempo alguna variante de Gimnasia, Matías? No tenemos cambios ¿Hay cambios en Merlo, Jorge? Tampoco Bien, los mismos 22 que arrancaron el partido está ganando el Lobo con el gol de Pia Ruto, uno a cero No preguntarle, no quiero desoír a Gallito si tiró el centro o patió al arco como uno imagina que fue cuando termina el partido, Mati Bueno Yo tengo dudas, dejame plantear la duda No, estoy de acuerdo con vos Lo que pasa es que estaba tan cerca de la línea que me dio la sensación que buscó Bueno, pero disculpame, hermano Bien, 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 dejame plantear la duda Bueno, pero está muy bien Arrancó el segundo tiempo, listo Le quedó la pelota para Pou, se la saca Omar La tiran para el jugador Nacho Fernández atrás se la da Valor y Benítez Barzotini, Benítez Quiere jugar tranquilo Gimnasia Pelea Torres que devuelve Ahora Pereira que va Interviene Nacho, Nacho Rebostó la pelota en el jugador Sebastián Díaz Ahora, por ser tranquilo, uno tiene que ser displicente Gimnasia Eso es otra cosa De costado y sin apuro En el ingreso, Lucas Lich Bambino Sí En el primer tiempo Menéndez fue amonestado Llegó a la quinta Estaba la duda en el mismo banco de Deportivo Merlo Me confirmaron que llegó a la quinta Así que le agradecemos a nuestro compañero Bruno Faresia Que fue el que nos advirtió Un fenómeno Loreficia, Amonestado, García y Menéndez Son tres en Merlo Así es No hay ninguno en Gimnasia No tenemos Bien, arriba gana Lich La va sacando la mitad de la cancha Loreficia Saca de costado Ferro Para Merlo Mete Oliver Benítez Se la dejan a Loreficia Insiste Torres Viene Menéndez Va el zurdo Menéndez Se apoya con Torres Sale a marcarlo Piarrute Gran tarea Va el autor del gol Piarrute Escapa el petizo Suéltela La tiró Piarrute al medio Ahora sí Interviene Pereira Que bien la hizo Tiene que ser el gol de Fernández Silva La adelantó Fernández Silva Para que te traje Fernández Silva Para que te traje Sacará Merlo Como se le adelantó la pelota Pero otra subida De Piarrú Ya casi abandonando el lateral Y viniendo hacia la mitad de la cancha Buena velocidad Después se pierde La jugada Pero Este fue un buen intento De Gimnasia en ataque Que tiene que ir ahí A presionar Y no dejarlo armar A Merlo Hay mucho público del Lobo Que llegó cuando el partido Estaba iniciado Como siempre El respaldo popular Para Gimnasia Que gana 1 a 0 de local Y queda a 5 puntos Con esta victoria parcial De Olimpo Que es el cómodo líder El gran equipo de Pedazzo Y Musladini De Huito La rebota Fernández Silva Insiste Díaz Va Piri Lo cubre Oliver Benítez Va a recuperarla Desde el arco Fernando Monetti Ya se están moviendo Los relevos Del Deportivo Merlo Junto al profe Walter Soria ¿Cuáles son los relevos? Del 12 al 18 Ferrero Mena Ironi Olid Apasa Rivas Blanco Y Gómez Código A Huito Van los 12 El 12 al 18 Haciendo la línea Los cuantitos El 12 En fin Lo patentó Héctor eso Saca Monetti Piris Me deja usarlo Gallo Hay que pagarle antes Por las dudas Quiero evitar después Algún problema Allí la falta arriba El número 7 De Matías Díaz Tiene Lich Hernández Silva Lich Musis Musis Qué lindo era el pase Saca el orefice por abajo Le va quedando el balón Para Matías Díaz Cubre Benítez Cuidado que le está picando Lázaro Allí le pegaron el grito Y se apuró Benítez Ahora al arquero no Al arquero no Al arquero no Por el cuerpo Benítez Contra Lázaro Salvó el lateral Gimnasia Se confiaba tanto Gallito Benítez Y le picó Lázaro En diagonal Como si fuera buscando Las zanahorias Y un conejito Que se comprometió Menos mal que hay La tenera para la gimnasia Por Benítez Es cierto Hay jugadas que Hay que hacerlas más fácil No No se confió Quiero asegurar Fácil lo hubiera hecho Si no lo jugaba de primer Y bueno por eso Y cuál es Si quiere ganar Después usted me dice a mí Que yo solo quiero No bueno Pero hay momentos Entre acá un señor me dijo Eh a vos te gusta Solamente ganar jugando más No señor No es tan así Ganar 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 Si ganas juega mejor Está habilitado Para que llegue Pereira Gana Riva Tantoni ¿Cómo es eso De ganar jugando mal? No ganas nunca jugando mal Si vas a ganarse Porque tenés alguna Picardia O una pelota parada O porque le comiste La billetera al rival Hablando así genéricamente De manera popular ¿No? ¿Qué es ganar mal? No la entiendo nunca Hay mucho tiempo La bar rebote ¿Cómo está usted por abajo? Estamos perfectos Como siempre Más allá de que que la torta no es fantástica desde el clima. Pero va mejorando, ¿no? Va mejorando de a poquito. Es más luminosa. Claro. Bambino, bajaron 12 grados en una hora después de la lluvia. Tenés un susto ahí abajo. ¿Qué les dije? Tenés razón, García, ¿eh? Hace más frío que en Cibe. Estamos en Panamá y nos vamos de Cibe. Y encima tenemos la camisita y el saquito mojado, imagínese. ¿Qué viene la campera, Ferrari? ¿Y usted quiere que me bronce, Bambino? Sos el capitán frío. Sacó la pelota hacia atrás, Pereira. Venía Peralta. Nacho, Fernández Silva. Salvó Fund. A Merlo. Garuando todavía. Sí. Así es. Un poquito más inquieto Fernández Silva en el segundo tiempo. Fernández Silva. Arrevienta Sebastián Díaz. No, digo, se muestra más. Pide más la pelota. No tuvo tanto contacto con ella en el primer tiempo. Más allá de esta muy buena habilitación a Pierrot. La tiene al Paramerlo. Que hará desde la banda derecha Ferro. A las nueve de la noche con Brico y Trigini. Un gran partido en Rosario en el Gigante. Juega central contra Instituto. El equipo de Kudelka contra el equipo del Palomo Ruso de Miguel. Va con cambio central. Un poquito va igual, ¿no? Lo mismo. Así es. Mismo equipo. La frena Píriz. Se le fue a Píriz. Nada que ver con aquel central de Platense, San Lorenzo y Temperley. Cabezón Píriz a este chico, ¿no? No, desde Posadas, Misiones, jugó en las inferiores de Vélez. Temporada pasada estuvo en Boca Unidos. Mirá vos. La mete Lich. Fernández Silva. Le botó en el once de gimnasia. El lateral pertenece a Merlo. Que gana metros de costado con Ferro. Que va iniciando la salida con las manos. Reunión entre Troglio y Bernay. Me da la sensación que se puede venir el primer cambio en gimnasia. Le pedimos el banco a usted. Cuando quiera. Este es el banco. Van Gardino, Miloc, García, Basualdo, Mesa, Romea y Matías Quiroga. Necesita un poquito más de dinámica de la mitad hacia adelante gimnasia. Ha demasiado quieto el equipo por allí. Me digo que dejó de ser Garúa. Ya llueve con intensidad de vuelta. Ah, sí. Salta Pouso. Gana Omar. Despeja el Oriental. La baja mal Peralta. Le quedó la pelota a Sebastián Díaz. La va tirando para Ferro. Interviene el veloz Fernández Silva que va. La tiene adentro. Así tocaba Nacho. El pase para Peralta. Falta. Upa. Tiene que ser amorestado. Fundo. ¿Vos sabés que se tira? Se tira, eh. Es lo que yo te decía. Pega, circuló tremendamente. ¿Vos sabés que se tira? ¿Cómo se tiró? Amon Estado, el futbolista de gimnasia. Hablamos de el colombiano, Luis Peralta. A ver. Esta es la jugada. La Peralta, no. Ni lo toca. Después se tira. Picarón. Ah, sí, no. Bueno, Picarón no. Bueno, no me hagas decir algo. Mentiroso, dice usted. Sí, no. Esta es la anterior. ¿Hubo mano aquí? Sí. No. La mano sobre la carita. Pero exagera también. De todas maneras, en esta sí me parece que se apoya el hombre de Merlo. Sube Lázaro, la mete Díaz. Pedían pelar en el área. Rebotó en una mano, pero parece que fue inintencionada. Ya la vamos a ver. La de Lich, Bambino, en la mano. Exacto. Cuando la tiene Monetti. Cuando remataba Matías Díaz, la pelota rebotó en la mano de Lich. Creo que estaba pegada, creo. A ver, ahí está el remate. Ah, no. Sí, no. Ah, no. Sí, no. Estaba dentro del área. A ver, está la línea. También me dio toda la sensación que le pegan la mano. El tema es saber dónde estaba, ¿no? Aparece Pereira. La metía Díaz, pica Lázaro. Llega Monetti para quedarse con la pelota cuando la metía Matías Díaz. No te cuento cómo están en el banco con la jugada de Lich. Sí, sí. Mano fue seguro. A ver de arriba. A ver. Ahí va a estar la jugada y... Es adentro. Sobre la raya, la raya. Es adentro. Es adentro. Era penal. Esta sí, porque incluso hasta con el brazo acomoda la pelota, Lich. Era penal. Tapó el remate. Lateral para Gimnasia, que era Lich. Si no la quiere pasar mal Gimnasia, tiene que hacer otro. Se le va a complicar. Es un raro momento el de Gimnasia. Desde hace un mes, por lo menos. Pero va ganando 1 a 0. Y esto vale. La maneja Fernández Silva para Nacho. Escapa Nacho. La adelantó. Saca en el fondo Sebastián Díaz por un costado. Bueno, de a poco comienza a hacer mejor el trabajo de Leonel García y de Lorefice. Los dos mediocampistas centrales de Merlo. Le falta pimienta arriba en el ataque, porque traslada demasiado y no le llega con claridad a Lázaro la pelota allí arriba. Se va a venir Juan Rivas en el Deportivo Merlo. La pelota que deriva para Pereira. Le queda ahora para Music. Interviene Lee. Le puede pegar Lich. La tira por abajo Lee. No se animó a pegarle Lucas. Hay lanzamiento de costado para Gimnasia. Antes, el lateral, antes que la variante, la mete Lich por abajo. La busca Peralta. Lo marca Fund. La tiene el colombiano contra el argentino. Pegó en Fund. Hay falta de Peralta. Benítez resbalándose. Sacó Oliver. Ahora sí, el cambio para Merlo, Jorjito, por favor. Así es, se retira con el número 11, Gonzalo Menéndez. A la cancha número 16 para Juan Rivas, es de Santa Fe. Surgido en las inferiores de Unión. Está a préstamo en Deportivo Merlo. Estaba molestado Menéndez, además, Jorjito. Claro, que como decíamos, hoy llegó a la quinta. No podrá jugar ante central. Central abre el año próximo contra Merlo. Así es, 2 de febrero. Cuando se renueve el torneo, Bambino tendrá tres partidos consecutivos de local. Deportivo Merlo, porque después empieza la ronda de las revanchas. Piris, Ferro. Rebota en Nacho. Piris, Piris, Monetti. Siempre Monetti, siempre hay tiempo para Monetti. Y otro que también creció en su trabajo a partir de la parte final del primer tiempo es Piris. Allí está la devolución. Y otra vez leyendo bien la jugada Monetti. Y sí, no está conforme. Nacho. Ahí falta contra Nacho. Fernández y hay tiro libre para el Lobo. No tiene que apurarse Pouso. Tiene que manejarla el zurdo Lich. Carga Barzotini. Hace rato que no hace un gol Pucho. Barzotini. Había arrancado con todo, Bambino, haciendo goles. 1,5 goles. Sí, señor. Peralta tiene que salir del upside. Se mete Pereira. Del lado opuesto a la pelota. Espera Pouso para cargar. Pelota para Pouso. El rechazo fue de Fum. Pero termina sacando. Aparece Peralta. Va el colombiano. Centro de Peralta. Malísimo el centro de colombiano. Me parece que en cualquier momento se viene para la cancha de mi Lobo. O un medio punta de gimnasio. No anduvo bien. Me siento Peralta hoy, me parece. Peralta cuando ingresa en algunas oportunidades es solución. Pero desde el arranque le cuesta al número 9, colombiano. Lázaro. Upa, qué remate de Lázaro. Jugador de primera Lázaro que bien se dio cuenta, que bien leyó la jugada. Estaba atento a Monetti que la sacaba de la acción. Inteligente. Ni siquiera la paró Lázaro. Viene en segunda jugada el remate. Sabe que no está en buena posición. Monetti no le pegó del todo bien. Pero buena también la reacción del arquero. Marzotini. Fernández Silva. Pereira para Peralta. Va el colombiano por el segundo. Llega Peralta. Fuera. Esta vez sí, la hiciste bien. Luisito. Y ahí sacó bien el latigazo de derecha. Recostado sobre el mismo sector. Lo ve al arquero que tiene. Aparentemente todo manejado, Tantoni. En esa jugada. Pero ahora sí, cambió el ritmo. Fue más dinámico. Y además fue bueno el remate de Peralta. Surge Lich. Fernández Silva. Mete Mateas Díaz. Hay manos previamente de pouso. El tiro libre para Merlo. La acomoda el capitán García. Tengo la sensación de que Fernández Silva en cualquier momento puede salir. A esa mano la cobrás. Adentro del área no, le dice Ferrares y Herrera. Uy, mira, qué interlocutor es su tiempo. Se viene Matías García, el 16. El zurdito, ¿no? No, Maximeza al final, ¿eh? ¿Qué posición tiene Mesa? Mesa también es medio campista, bambino. Bien. Le va a pegar a la pelota el central Sebastián Díaz. Acomoda la pelota en el área. Subía pouso. Salva el córner el Moro Moretti. Dale Fernando para devolverla. Y arma un 4-4-2 porque si lo saca Fernández Silva, lo adelanta Pereira. La controla recientemente Cresado Rivas. Toda para Piri. Se cruza Pucho, Barzotini, va Osvaldo. Se había ido antes la pelota, dice el árbitro. Aunque después corrige o no. Es la que quedó golpeado. Allí chocó contra el cartel el Barzotini, Matías. Sí, señor. Abra un lanzamiento de costado para el Lobo. Pero ya se recuperó el ex instituto. El que va a salir es Fernández. Pero no Fernández Silva, sino Nachito, el 11. Venía de una lesión o algo por el tiro. Había estado suspendido el último partido, Bambi. Correcto. Se va el 11. Claro, entonces repasamos la modificación, deja la cancha. Fernández Silva. Muy aplaudido el número 11. Fernández Silva, sí, se va finalmente Fernández Silva. No se extrañaba que se iba Nacho. Claro, el que ingresa es el 16, Maxi Mesa. Te dije lo del 11 porque en la pelota que perdías algunos minutos, inmediatamente Pedro se dio vuelta y como que algo no le gustó. Además jugaba con el 11. No, 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 por salvar tu ropa, es la mía. Pero es así, pero antes Nacho Fernández tenía el 11. Se fue Fernández. Y cuando jugaba Quiroga de 9, 10 Pereira, 7 Cabrera, acuérdense los números. Y en otra posición. Claro, lógico. Fernández en otra posición. Natural, natural. De costado en el ingreso, Piarrut. Parecía falta contra Luisito Peralta. El toque de pauso, le queda para Lich. Tiene que tomar confianza que Alberto Lobo sigue presionando Merlo. Saliendo Piarrut, le quedó atrás para Mussis. Tiene que aparecer el 8 en gimnasia. Otra vez Omar, la mete pauso. La baja Piarrut. El centro de Piarrut para Pereira. Despeja de cabeza el buen central Sebastián Díaz. Es que no aparece tanto en ataque Mussis porque ahora está marcando más en la mitad de la cancha, dándole una mano pauso, ¿no? En el primer tiempo usted dijo que no había marca. Sí, claro. Aquí tiene la marca. Sí, claro. Falta contra Omar, tiro libre para el Lobo. La busca Barzotini con la pelota aérea. Sube Oliver Benítez, ese zurdazo de Lich que puede ser muy preciso. El eximio, rematador de zurdo a Lich para buscar la pelota. Con la cabeza de Barzotini Benítez. De pauso, del otro lado abriendo el área. Pedrito Troclo espera Peralta. El jugador, Mesa, el centro para buscar a Oliver Benítez. Fue muy largo, no le está pegando bien hoy Lich. El primer tiempo también tiene una larga con un preciso rematador como Lich. Llama la atención. La va a recuperar tan Toni. El buen arquerito que tiene Merlo. Pasamos los 17. Gallito, ¿cómo la lleva usted? Bien, ¿no? Merlo es un equipo que intenta ser ordenado, pero que le falta un poco romper esa estructura ofensiva, ¿no? Saca Díaz. Fijate si va a entrar Iniesta en el Merlo. Fijate si está Puyol. Bueno, pero está Olid a pasa. Me parece que en el momento se viene la cancha. Es el número 15. Exigente el Lobo buscando el segundo. Viene Lich para buscar a Peralta. Pide demasiado, Pedrito. Pasó Lich. Hay córner, sí señor. Pegó la pelota en Sebastián Díaz. Tiro de esquina para el Lobo. Le va a pegar Lucas Lich. Atenzado con este córner para el Lobo. Baja a buscar en el área Lázaro sobrando. El resto del equipo toma hombre el equipo del Coqui Ferraresi. También sobra Matías Díaz. Se arracima en el punto el penal. Centro del I. Buenísimo. Devolvía Díaz. Pecho. Bomba de mesa. No dio rebote nunca. Tanto ni estaba merodeando el área Barzotini. Corta de cuajo la jugada. Nacho Ferrande devuelve atrás. Bien paradito. Piarrut. Del otro lado quedaba Piarrut. Va Pereira. No se fue nunca. La pelota la sacó muy bien Díaz. Le meten al jugador Rivas. La pelota pertenece al Lobo. Lo estaba trabando allí Oliver Benítez. De costado sin apuro. Lo hará Lich. Troglio le preguntó a Facundo Pereira cómo estaba pulgar arriba del 10. Señor Cascioli va a ser el campo de juego con el señor Julián Fernández. Matías, el Rosario. Sí, señor. Esa dupla estará trabajando en Rosario. Muy buena dupla. Morales, Chigarelli y todo. Chigarelli. Está susto allá. Sí. Y por supuesto el señor Julián Brico. Uno de los mejores relatorios que tiene el país. Junto a Damián Trigini. El pase atrás para que devuelva la pelota. En el fondo Barzotini. Están con el gran heldo allí comiéndole todo. Qué lindo, ¿no? No pudimos el otro día. Es un empate clavado eso. Ahí lateral. Cero a cero. Porque del barco arrancó para otro barco el otro día. Se viene Peralta. Centro de Luisito. Y córner para el Lobo. DiCaprio manejó el barco para otro lado el otro día. Córner derecho con Musis para el Lobo. Buscando el segundo. Llegando casi a los 20 minutos de la parte final. Ganando el Lobo. 1 a 0 gol en la primera parte de Piarrut. Claro. El gordo ñoño que come más que una familia completa. El centro de Musis. El cabezazo. Había sido de Peralta. La salva en la izquierda para el centro. Mesa. El pibe mesa. Lapis juega bien mesa. Lapis a mesa. Tiró el centro. Hay un rebote. Y es córner porque dio en ferro. Interesante el 16. Ligianito pero buena técnica. Metiendo un poquito de frescura, ¿no? Uno de los chicos del club, Héctor. Mire Peralta. Mire Peralta. Estaba paradito allí. Se para unos metros más adelante, gimnasia. No quiere tanta sorpresa. No quiere darle tanto la pelota a Merlo en la mitad de la cancha. A ver si de algún pelotazo, ¿no? Hoy no le pegó bien Lich. Pero Matías siempre hay tiempo, ¿no? Y se viene el toque abajo para Lich. Y Lich tiró el centro y pide en penal que no van a dar jamás. Porque pegó el Lázaro. La recupera Lich. Y ahí corre otra vez para el Lobo. No le está pegando bien Luquitas Lich. Que es un gran pateador. Pero alguna vez hoy puede tener su revancha. Y hoy tampoco tuvo suerte como a veces. Y jerarquía yéndose al ataque. Corner como pide. Corner para Gimnasia. Salta Barzotini. Mete Peralta. Saltó el negro. Moreno. Y la revienta fuera del área. Lore Fice. La corre PIL. Lo bloqueaba Musis. Arriba devuelve Piarrut como último hombre. El toque de mesa. No llega Pereira. Qué buen aplauso lateral para verlo. Está parejito el partido allí en el medio. Está oscurito también. ¿Cuánto falta? No hay grupo electrógeno. Porque no hay grupo. Claro. Faltan más de 20 minutos Héctor. Se llega. Se llega. No se va a oscurecer. Hay tiempo. Justito. Hay mucho tiempo. Se viene el loco. Esa también hay que patentarla. Y va sacando la pelota. En el fondo. Pouso. Se abrió. Se abrió allí. Van cerrando los caminos con ese pelotazo. Se la mete Ferro. La domina Monetti. Va sacando la pelota Musis. Se escucha clarito a Troglio decir algo allí. Que jueguen seguro, Bambi. Bien. Sí. El pase de Benítez. Ahora Monetti. Reviente Monetti. Lo va a presionar Lázaro. Saca el mono. Saca el mono. Peralta. Lich. La mete Lich. Mesa. Interviene Peralta. Va girando con la maniobra fund. Falta después de Omar Pouso. Ahora perfecto. El toque al medio para dársela al jugador Rivas que va tocando. La maneja García. La saca a punto. Recostado izquierdo. Pero percibo otro cambio en gimnasia, Bambino. No me diga. Sí. Nueve. Grandote. Y puede ser. Merlo toquetea la pelota pero no progresa en la cancha. Centro para Lázaro. Mirá Lázaro. No progresa. Mirá si viene el empate. Exigente. Pedigüeño. Inconformista. Pero hay momentos del partido, Bambino, que entretiene demasiado para los costados. Aquí, otra vez, con él, la única arma ofensiva que tiene. Ahora fue Rivas el pelotazo para Lázaro, pero siempre la misma. Es cierto. Una le puede dar. Saca Monetti. Mete Pouso. La va sacando Matías Díaz. La mete larga Matías Díaz. Corre Lázaro. Buen trabajo de Leandro. No va a llegar el nueve. Y sacará Monetti para el lobo. Usted lo ve intranquilo al señor Trauglio, Matías. Sí, habla permanentemente con su ayudante, con Víctor Bernay. Van marcando algunos victores del campo de juego. Por eso, tengo esa sensación de que se va a venir el segundo cambio en el local. Sí, te escuchamos. Está con algún inconveniente, Bambino, en el número nueve en el equipo de gimnasia. Hablamos de Luis Peralta. No sé si el colombiano va a poder continuar. Va a defender. Me parecía Kung Fu. Sí, va a defender muy bien esa pelota, pero con mucho riesgo, ¿no? Quedó abollado, quedó abollado. Sebastián Díaz. Este liquida, ¿no? Este es Mesa. Toca bien Mesa. Mesa que viene. Se la van a dar al pibe. Metía con toda la mitad de la cancha García. La va recuperando. Lich juega Lucas. La mete Lucas para que pique el colombiano. Sale con todo Sebastián Díaz. Pegó una pelota en el colombiano. Perfecto el árbitro esta vez. Me refiero al señor Herrera. Lo que quiero apuntar es que el problema es de gimnasia. Que con el poco argumento del lanzamiento hacia Lázaro, es lo que lo conmueve defensivamente. Bueno, a veces tienen que tapar el lanzador también. Sí, hubo falta de Nacho Fernández. El tiro libre para el equipo del Coqui Ferraresi. Está intranquilo el Coqui, Jorjito. Está tranquilo, pero habla muy seguido con Polito. Me parece que están pensando cuál será la segunda modificación. Le piden constantemente arriba que se cierre, que no vaya por la izquierda, que aproveche la espalda de Basualdo. Grita la hinchada de gimnasia. Levanta la pelota, Lorefice. El cabezazo por arriba. Había sido de Sebastián Díaz el central. Están llegando al lobo. Sacará Monetti tomándose su tiempo en el conjunto tripero. Este es el tema de gimnasia. Que no pueda tomar al hombre que cabecea. Siempre fue Lázaro. Ahora fue Díaz. O Fund. Mati, me parece que dos delanteros vienen al lobo. Me decías Franco Niel, que tiene que arreglar su tema económico. Y Caruso, Leandro Caruso, el ex futbolista de Vélez y de River. No sería mal, no, diferente carácter, uno bajito. Claro, uno rapidito por afuera y otro bien por adentro. Yo creo que le falta arriba. Claro, y además, Bambino, bueno, lo que te hablaba de Mirabas, que puede ser una posibilidad de un medio campista ofensivo por la izquierda. Ya que se fue Cabrera del otro lado, pero este de la izquierda haciendo el trabajo que decía Nico Cabrera. Sí, porque en el cuerpo técnico sienten que en el fondo, en la línea de cuatro, están bien. Con Pouso, con Basualdo, con Musis en el medio, con Nexito Fernández. Está completo ahí el equipo. Arriba, arriba, falta un poco de pimienta arriba. No digo que Peralta y Quiroga no se la puedan dar, pero no tienen un buen presente ambos. Y se arranca en el año y rompe las redes. Escapa Musis. La perdida contra Torres. La saca García, buen mediocampista del 5 de Merlo. La van sacando para Torres. Y se viene Merlo por el empate por la derecha. La va pidiendo Matías Díaz. Y se viene. Y se viene Rivas. Y arranca Rivas. No hay falta contra él. Llega Barzotini. Quedó golpeado Pucho. La van tirando mal para Mesa, que tocó suave. Y la roba arrancando Ferro. Y se viene Merlo. Y la descarga de Píriz. El hábil Mesa. Muy buena técnica tiene este derecho. Está Fernández dolorido también, ¿eh? Sí, los dos. La controla Pereira. Y ha bajado el rendimiento de aquellos 5 o 6 partidos que tuvo con goles. Y siempre me refiero a este número 10. Pero tiene que levantar. Va girando el gordo Pereira. Él sí venía de una lesión, Bambino. Hoy no encontró la posición en la cancha. Ni como enlace, ni como punta. Reclama falta Leandro Temusis. Que se hizo el lugar para no perder la pelota. No tiene que perder la pelota gimnasia. Es lo que dice Troglio. Claro. Y recordá que se fue Cuevas a México, Bambi. Que ha jugado muchos partidos de titular también. Es cierto. Ahora Nacho Fernández. Pereira quiere tomar confianza con la pelota. El equipo de Pedro. Pero surge Lich. Va Lucas Lich. Peralta no la puede rebotar. Metió plancha. Lo van a echar a Peralta. ¿Están molestados, Peralta? Está molestados, sí. Hoy en el momento lo echas a esa reacción. Pero va tan mal, tan groseramente. Que le falta confianza. Es el tema. Se tira con toda la desesperación, me parece. Perdóneme que está en su terreno. Pero está bien. No, no digo que está bien, está mal. Le digo como es la historia. Gracias. Le falta confianza y le pega todo lo que va al lado. A usted no le pasó nunca eso. Va sacando la pelota. Nunca le pasó eso, ¿no? Que le pegue a la pelota. Si quiere ganar confianza. Si fuera tan fácil. Bueno, lo están destruyendo. Va sacando la pelota Nacho Fernández. Se duerme Nacho. Es lo que no tiene que hacer gimnasia. No entrar en esas lagunas. En esas siestas largas. Es siestitas, como aquel amigo. Le prestas el teléfono. Se acuerdan de siesta, ¿no? Mirá lo que hace Peralta. Bueno, de nada es esperación. La mete Ferro. Marca Lucas Lich. Falta contra Nacho. Lo agarraron del cuello. Vuelva la jugada. Árbitro se equivocó esta vez. Para mí, ¿eh? Lore Ficci que la va metiendo larga para buscar a Lázaro Pzai de Leandro. ¿Cuánto quedan? 30 más o menos. Casi 29. Sí, 28 casi 50. Necesita alguien que ponga la pelota abajo de la suela, gimnasia. Digo esto porque está entrando en desesperación. ¿Quién viene? ¿Miloc? No. No, se viene el 17. Joaquín Romea, otro chico de las inferiores. Lo he visto poco, pero lo vi. Que jugó contra Instituto, me cuentan algunos minutos. Tiene mucha técnica. Sí, se ve. Tiene buen manejo. Y el que va a dejar la cancha es un hombre del que estábamos hablando. El 10. Facundo Pereira. Muy bien. Ya está Romea con el 17 en gimnasia en lugar del gordo Pereira. Se va a venir Víctor Gómez en el Deportivo Merlo. ¿Qué número? 18 para él. ¿Por qué? Ex Campaceres y Armenio también de Olimpo. Ascendió con Olimpo. Vamos a confirmar quién se retira. Se va Ferro, me parece. El 4. Número 4. Y a jugar con 3, intentarlo hacer, es jugarlo con 3 en el fondo, Merlo, ¿no? Con esta variante. De otra vez la variante Merlo, por favor. Se va entonces Gabriel Ferro, número 4. La cancha, el mago, Víctor Gómez. Es de Berizzo. Jugó en la sexta de gimnasia con Busenka. Alguna vez lo que hizo Madelón, que trae buenos recuerdos. Esta cancha porque hizo un gol jugando el torneo argentino B aquí. Ya bajó el número 7, Matías Díaz. Fue a la derecha. Sí. Atrás Piarruti, el autor del gol para que la reviente Fernando Monetti. La saca Fernando. Digo porque Matías Díaz, las características es de medio campista, ¿no? Salta Romea. La corre Matías Díaz, el hombre al que hacía referencia a nuestro comentarista. Salamete de Zurda, Matías Díaz buscando a Piaris, offside el 10. Venga para acá. Tiro libre, indirecto atrás para el Lobo. Que gana 1 a 0 a las 9. Juega Central en el gigante de Arroyito contra Instituto. La controla Nacho Fernández. Escapa Nacho. La descarga de Peralta que bien la hizo. Le queda Musis. Pegale, pegale, pegale. Musis. Llega para allí Mesa. El centro Fernández que no llega. ¿Por qué no le pegó al arco? Tomé. Hay córner para Gimnasia. No se animó el jovencito. Tuvo mucho respeto y tiró el 6. No, pero además tenía una muy buena opción Mesa. Digo por el remate que no fue de Musis. Lo vio entrar bien sobre la derecha Mesa. Y después estaba para darle al arco. Pero intentó el centro, fallido. Toma confianza de a poco Gimnasia. Le quedan un poco más de 15. Cuando pasamos los 31 al Lobos. Con lo que agregue seguramente el árbitro del partido, señor Herrera. A ver si le pega bien Lich hoy. Siempre le pega bien. La mete Lich. ¡Qué lindo Barzotini! Abajo domina Tantoni. Así le pegó muy bien hoy Lucas. Falta. ¿Pero falta? Sí. Subió la escalera Barzotini. Te mata. Claro. Se apoyó en el defensor. Amigo de Galli. Te mata. La marca. Esta es la jugada. Allí atrás. Se está apoyando Barzotini. Y la contención de Tantoni. Pia Ruti Mussis. Lo bloquea García. Pasa Mussis. Que es un león. Romea Mussis. Qué bien se la dieron. Tiene que molestarle que volteó a Mussis. Pero primero arranca Mussis tocando para Peralta. Peralta para Mussis. ¡Qué lástima! Qué lástima Peladito. Era una jugada notable. Se la llevó puesta porque el pase de Peralta fue un poco corto. Qué bien el 8 de Gimnasia. ¿Cuándo se enciende Mussis, bambino? Gimnasia es otro de la mitad hacia adelante. Aquí fue muy buena la devolución de Peralta. Después se tropieza con la pelota. Le rebota la pelota en el pie derecho a Mussis. Por eso no fue el segundo de Gimnasia. Le decía con la mano, casi como si hablara la mano. Dame la delante, no atrás. Que quedó corta para que te traje. Pero igual está cerca Gimnasia. Replica Merlo ahora. El partido no está cerrado ni mucho menos. Pasamos los 32. La controla en el fondo. Bien parado Nacho. Metía Romea. Mejorado Gimnasia. Pelota larga para Romea. Salva arriba Sebastián Díaz. Falta contra Romea. Lo mataron. Ahí tiro libre. Se salvó de la amarilla. Quien bajó en la jugada inicial antes que se la lleve Mussis. Así es. No recuerdo si era Nacho Ferrari. El uruguayo Sebastián Díaz fue el que cometió la falta en el comienzo de la jugada. Lo perdonó Herrera. Acá también a Lorefice, que ya tiene amarillo. Sí. Exactamente. Y allí vemos cómo se lo lleva puesto Lorefice. Oh, terrible, ¿no? Se vino bien a la derecha Romea. Y ahora tiene más libertad por el centro Peralta. Mejoré un poquito por el derecho de Romea. Sí, va levantado. Sí. Aceptó, aceptó. El centro atacante, está diciendo usted. Peralta. Bueno, me gusta Barzotini del otro lado cuando Levante Lich. Es para él, seguro. Lo va a chocar. De aquel costado Fund. O Torres. Buscando a Barzotini. Se estaban agarrando. Se quedaba en su lugar de origen, tal vez llegaba. Fue contra el arco y la pelota le quedó pasada. Y ahí manotean todos, ¿no? El que ataca, el que defiende. Le pone la mano en la cara. ¿Y Pedrito qué dice? Pedrito pide atención, concentración y que cuando el equipo pierde la pelota, quiere que estén bien parados. Se vino Oswaldo, un colombiano en Merlo, ¿no? Así es, el hombre de Cartagena de India, Soswaldo Blanco. Qué lindo, ¿no, Bambi? La playa ahí, ¿no? Ahí me vendría bien ahí, ¿no? Usted con un minuto es Pelé. Va sacando la pelota Monetti. Qué correcto, ¿no? Está para tomar sol es correcto. Es más correcto que el Gran Frete, ¿no? Creo que es el correcto número uno. Hoy le comentaba a García que estaba con ganas de veranear por Colón. Yo pensé que era de tomar sol. Me quiere invitar, a mí no. Acepto regalo. Está caro. Igual que Tolliga. Va sacando la pelota Musi. Sigue Lich. Ha mejorado Gimnasia. Por lo menos manejando más tiempo la pelota para que no la agarre Verlo. Pouso. Oliver Benítez. Uy, Oliver la tiró mal para Pouso. A correr ahora para atrás. Va arrancando con todo Rivas. El lío se le armó a Gimnasia. Domina Lázaro. La tira del otro lado. Está solo. Pero Musi que salva al lobo. Estaba solo del otro lado Gómez. Bien por Musi. Gran segundo tiempo del pelado de Gimnasia. Gran partido, te diría yo. Yo creo que fue lo mejorcito de Gimnasia. Sí, sí. Se va a ir Piris. Lucas Lich. Musis. Larga para Peralta. Habilitado. Corre contra Díaz. Le gana la cuerda a Peralta. Le rebotó al colombiano. Se la va a dar Díaz. Muy bien. La defendió muy bien. La defendió y ahí corre para Gimnasia. La defendió muy bien. La de él es la larga. Es la velocidad la de Peralta. Sí, quizás no tanto jugando sobre la raya, ¿no? Sino por el medio me parece que tiene más claro el panorama. Se acercó Ferraresi al cuarto árbitro y le dijo no. Voy a cambiar la modificación. Se va finalmente García. Así es. A la cancha. Número 17. Oswaldo Blanco. Cartagena de Indias. Ex nacional de Medellín. Conocimiento de todos para Leonel García. Una figura histórica del Deportivo Madrid. Se puso el brazalete del Moreno. Un fenómeno. Una moral colombiana. Un genio. Cómo chorió ese brazalete. Corner para Gimnasia. Le va a pegar a la pelota Nacho Fernández. Lindo centro. Leandro metía. Barzotini pegó en Pucho. Insiste Mussi. Estrabó Mussi. Pero perdió contra el gran Leandro. Otro que jugó bárbaro a Lázaro. No hay falta contra Oswaldo. Cierra la jugada. Lich. Desviado. Le quedan 10 minutos a Gimnasia. Pero que en el árbitro, no más de eso. Sí, pero cambió la postura. A través de los cambios, Troglio dio a entender que el equipo tiene que pararse un poco más adelante. Y jugar el partido. Intentar hacerlo en campo de Merlo. Para que no se le venga el equipo del oeste. Lich que la frena. Le queda a Mussi. La domina Nacho Fernández. La va cruzando toda para que llegue. Mesa. La regaló Nacho. Y cuidar la pelota Gimnasia. La baja en la mitad de la cancha. Rivas. El aplauso de todo Merlo, de la gente, del cuerpo técnico, de sus compañeros para García. Porque con sus 36 años está analizando la posibilidad de retirarse. Así que quizás fue su último partido hoy. Pero me dicen por aquí que no está confirmado todavía. Salud a señor Meloni a Walter, un rey, ¿eh? Sí, estaba viendo. Va sacando la pelota ahora. Rivas. Ahí está Osvaldo. Ahí va Blanquito y colombiano. Bueno, pasa Blanquito. El centro de torre. Sale Monetti. Sale Fernando. ¿Qué lindo que arquero tiene Gimnasia? ¿Preocupado, Coqui? Un poquito, ¿no? Sí, porque además no encuentra el fútbol y porque ve que los hombres que han ingresado poco han hecho en este segundo tiempo. El tema que se repite demasiado en ataque. Y no nos queremos repetir demasiado nosotros. Pero son todos centros buscando la cabeza de Lázaro. Claro, me parece que por eso también apunta un enganche como refuerzo. Mussi que la pide toda. Escapa Nacho buscando el sector opuesto para que llegue Mesa. ¡Mesa! Sacó el arquero Tantoni al córner. Esta vez sí, pateó el joven de Gimnasia. Con la zurda pateó. La sacó de encima. Está la pelota mojada y córner para Gimnasia que no tira puro. Eso es lo que tiene que hacer Gimnasia. Preocuparlo a Merlo cerca de su área. El centro de Nacho Fernández. Las indicaciones para Nachito Fernández que está atento con la marca, Bambi. Centro de Nacho. Benítez de cabeza carga Barzotini. Dominó el arquero. La perdió. Y la va reventando el orificio. Salta Pouso. Gana Omar. Fue suficiente el arquero, ¿no? La baja Musis. Gana Lázaro. Otro de gran tarea. Se viene para la réplica buscando el empate de Gómez para Merlo. Se repliega. Gimnasia pegó en Pouso que salvó a Gimnasia. Sube la cancha ahora de aquel costado. Torres vino del centro. Sale Monetti. Fernando. La pide sobre la izquierda Nacho Fernández. Allí la pide Troglio y va la pelota para Nacho. En la anterior Tantoni fue con tanta suficiencia que le rebota la pelota en el pecho. Musis. Se encendió Peralta. El torpedo. Peralta que va hasta el fondo. Centro del torpedo. Y al córner la va sacando Foon. Siempre hay tiempo, Mati. Córner para Gimnasia. Se encendió el torpedo. Le podemos llamar el torpedo Peralta, ¿no? Acertó Peralta en estos últimos minutos. Está en un momento sublime el colombiano en los últimos 10 minutos. Y ahí córner por la gimnasia. Le va a pegar Nacho Fernández. Creo que la crítica no le viene mal. Le va a pegar a la pelota Nacho. El centro de Nacho para que no se confunda. Sacó Lázaro. Márcame esa. Toca Romea. Y Romea la puede pegar. Romea. Apenas afuera. Apenas afuera. La tiró a colocar el pibe Romea. Que tiene una técnica bárbara. Y tiene pocos minutos en primera. Está cerca del segundo el Lobo. Fíjate que bien. Levanta la cabeza. Abre el pie derecho. Buscando el palo de la mano izquierda de Tantoni. Por muy poco no fue el segundo de Gimnasia. Que en los últimos minutos se está preocupando más. En el área de Merlo. Que en defender. Lateral que ya hace Torres. Devuelve. Pauso. Presiona más y mejor Gimnasia. La controla. Romea. Y escapa Musis. Y va. Peralta habilitado. Peralta habilitado. Peralta habilitado. Peralta habilitado. Saluda el arquero. Gol de Peralta. Gol. 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 Gol de Gimnasia. El negro Peralta que tuvo una y la metió. Venía acertando en los últimos 15 minutos. Y el torpedo Peralta que pone Gimnasia 2. Merlo 0 lo hizo el colombiano. Allí donde más duele el accional de Peralta. Como centro atacante. Musis le pone una pelota espectacular entre líneas. Le gana la salida de Tantoni. Y después tiene todo el arco a su disposición. Y Peralta en otra muy buena predisposición que tiene Gimnasia en la última parte de este segundo tiempo. Para definir el partido. Ahora y como están las cosas. Te digo que ya está cerrado. Bambino. Y Pedrito. Como el loco. Uno de los goles que más gritó Pedro en lo que va del torneo. Y es un gol para sacarse una pesada carga del hombro. Gimnasia que está a 5 puntos con esta victoria del líder Olimpo de excelente campaña. De la mano de Walter Perazio y Guito Musladini. Central que juega en un rato. Si gana lo pasa Gimnasia por un punto. Iván Fiel que ayer perdió. Dejó pasar el tren. Pero ayer nada más. Quedó con 30. Gran campaña del equipo de Mario Gómez y Bartolini. Gimnasia de Jujuy con 31. Saca en el fondo la pelota. Lich. La ubica. Arrancando la franja derecha. Matías Díaz. Le entraron muy duro al pie de mesa. Saca Pouso. Le va a molestarlo allá en Torres cuando se detenga el juego. Pero va Peralta que está encendido. Viene el torpedo Peralta. Uy, mano en la cara. De no le pise falta. Debería irse a no le pise. Pero lo va a perdonar el árbitro. Te digo, los cambios de Romea en ingreso de mesa le dieron otro aire. No solamente al ataque. Lo liberaron para jugar mejor a Peralta en Gimnasia. Necesita espacio el moreno. Esa es la historia. Como dice Galli. Va atacando Musis. El gran jugador que tiene a futuro Gimnasia en el presente es muy bueno. Pero cuando se tranquilice será fenómeno. Gran pase de Musis para Nacho. La va a tirar larga Nacho. Despeja a Fung. Apura Lich. Es otro Gimnasia con otra garra. El segundo tiempo. Ha ganado en confianza el Lobo. Mirá como marca el general Pauzo. Siempre Artigas marcando. Le cobran falta. No. De ninguna manera. Una pariente en el Lobo. ¿Quién se viene? Se va a venir el número 13 Dardo Miloc. Ya que si quieres ganar. Un recuperado del medio, ¿no? Se va a ir. El 9 Bambi. Musito Peralta después del gol. Ya hizo su trabajo. Lo hizo bien. Ahí está el aplauso. Y el reconocimiento de la gente de Gimnasia. Se va Peralta que tuvo los últimos 20 minutos de esta etapa muy buenos. Como decía Galleto cuando tiene espacio el negro. Es de temer. Igual insisto que no me gusta tanto jugando sobre la raya, sobre el lateral. Es una cosa. Salta Pauzo. ¿Quiénes son los dos próximos rivales de Gimnasia? Por favor. Jugará el año que viene la primera fecha frente a Sarmiento. En Cunic. Sí, señor. Será visitante en ese partido Gimnasia Grime de la Plata. Corriente. Y luego tiene que ir a Corriente. Sí, señor. Con poco unidos. Muy bien. Usted sabe que si Dios quiere la próxima temporada, tenemos la del AFA Plus, no va a haber ningún inconveniente para sacar esta... Qué barbaridad. Los dos rivales de Merlo que le vienen a partir del 2013, Corriente. Será local los dos partidos ante Central y luego ante Instituto. Escapa Leandro que está vivo con mucha categoría Leandro Lázaro. Por el cuerpo Leandro la tiró al medio, la domina el arquero Monetti. Buen nivel de Leandro Lázaro, te digo. Ha encontrado Merlo desde hace un campeonato a Lázaro, un jugador formidable. Ya resignado Ferraresi. Tercera derrota consecutiva para el deportivo Merlo. Ha perdido con Gimnasia de Jujuy y con Aldo Sidi. Deben mantenerlo los directivos de Merlo a Copi. Sí, están muy conformes con su trabajo. Sí, de hecho. El tema a veces también es que uno va en un gote, en una laguna de dulce de leche, ¿no? Es un equipo humilde de a poquito. Arranca Oswaldo Blanco, escapa el de Cartagena de India. Va Blanco el colombiano contra la marca de Pouso. Arco Mar, se la dieron al Moreno. Falta y tres minutos más se van a agregar. Sí, señor. Hay tiempo para tres más. ¿Sabe quién está contento? El doctor Darío Villarroel. Su doctor está contento. Está en su lecho de enfermo mirando. ¿Está enfermo? Se está recomponiendo de una pequeña operación. Está muy contento con la campaña de Chacarita. Tiro libre para Merlo. Va a subir el jugador Rivas. También va Fund. El centro que vino y Monetti que controla el remate direccionado a su cuerpo. Aparece Monetti. Se manda al Pucho Barzotini que va. Ahí le picó mal. Le hizo zapito la pelota. Este es Díaz. Se manda a Píriz. Interviene el asa a lo centro de Leandro. El arquero que sale con los puños. Falta contra el mono. Lo liquidaron en el salto. El central fund. Bueno, se acaba el partido nomás. Dieron tres de agregado. Sí, señor. Los goles de Piarruti y Peralta le dan la tranquilidad con las dos P a Gimnasia. Allí está la jugada anterior que hacías mención, Bambino. Un público que vuelve a revivir el hincha de Gimnasia. Tan sufrido históricamente ahora. Se va a festejar la Navidad el Eño Nuevo con algo más de Paz. A cinco puntos de Olimpo que es el líder cuando todavía faltan un montón de partidos. Costó una rueda más una fecha. El lateral fund. Lich. Fund. Y recordemos que a partir de las nueve de la noche estamos desde Rosario. Partidas. Con Rosario Instituto. ¿Quiénes van a estar ahí? Julián Brico. También Tericic. Ah, mirá vos. Y con Casioli. Julián Fernández. Llegamos justo para verlo. Lindo partido. Pero, de nuevo. Me quedo atrás y lo veo acá porque no me quiero perder ni un minuto. Te acompaño. Te quedo acá, le quedo acá. Dale. ¿Quedó algo de comer? Piris. Todo quedó. Acá no se come. Acá se trabaja. Va sacando de costado el futbolista. Matías Díaz. La mete Matías para Blanco. El que despeja es Pouso. Otro lo que rindió bien. El uruguayo Pouso. Es el termómetro de fibra que tiene en el medio gimnasio. Y cuando necesita la marca, la recuperación, allí está el 5. Señor Gerardo Peluso, de origen nacional, en Danubio, en libertad. Gerardo. El gran Peluso. Conduce a Paraguay. La van sacando para Nacho. Escapa Nacho. Busca el tercero gimnasio. Solo arriba. Está esperando Romea. Pelota para Romea que va. Y Romea que va. Le pico mal. Marca a fondo. Viene Romea. Mete el taco generoso. Viene Mesa para darle. La adelantó Mesa. Y cortaba Díaz. Girando Torres. Andan bien los rapiditos Romea y Mesa. Lástima que se le abrió demasiado a Romea, ¿no? Tampoco no. Basta. Se viene Lázaro. Arranca Leandro como un pasador, como un conductor, como un eje. Suelto. Pires. Leandro. Tiene que hacer de todo, ¿no? Tiene que venir a buscarla, pasarla y recibir el centro, Lázaro. Pires. Marca Musi. Fenomenal el 8 de gimnasia. La rebota. Y ahí lateral para el Lobo. Se va a terminar el partido. Va a ganar gimnasia que va a respirar después de 5 fechas. Que no lograba triunfos. Después de aquella tarde de Huracán con el gol de Pereira ante Ferro. Gimnasia vuelve al éxito. Vuelve a la victoria. Damas y caballeros. Ha ganado gimnasia en el bosque. Cerrando el año. Gimnasia 2. Merlo 0. Fiarruti, Peralta, los goleadores. Lo empezó bien y lo terminó mejor. En el medio, algunas circunstancias hicieron que se replegara gimnasia. Cuidara más el tanto que había conseguido en los primeros minutos. Y que después sí, saliera a rebatir esa situación y a ganarlo con justicia. Matías, te estamos escuchando y viendo también. Bueno, Pedro, 5 partidos que no conocían el triunfo, los 3 puntos, cómo habían sufrido, ¿no? Sí, veníamos muy bien, superando una marca muy buena con 25 puntos en 14 partidos. Tuvimos este bajón. A veces merecíamos ganar y no se lograba. Y bueno, hoy, con todo el nerviosismo que se jugó, nos llevamos 3 puntos para irnos mucho mejor a las vacaciones. Cuando arrancó esto, si te decía que terminabas en esta posición, ¿te ibas conforme? Porque están ahí del ascenso. Son los 30 puntos que hizo Quilmes en la primera rueda. Lo que pasa es que habíamos hecho una gran campaña hasta la fecha 14, que nos ilusionamos con otra cosa. Pero bueno, la realidad del fútbol de Nacional B es esta, es peleado. Hay que tratar de seguir manteniendo el resultado. El otro día, Monetti, después del partido nos decía, tenemos que hablar mucho en el vestuario. ¿Hablaste con los jugadores? ¿Tuviste que trabajar? Hablamos, el fútbol tiene estas cosas, los bajones, los pasamos todos. Lo pasó Vangel, lo pasó Limpo, lo pasó Rosario, lo pasó Huracán, lo pasamos nosotros. Pero bueno, lo bueno es saber que tenemos con qué llegar a llegar y va a ser lo más importante. Terminame esta frase. ¿Gimnasia tiene mucho? No, tiene mucho para pedir hasta la última fecha por el ascenso. Gracias. Gracias a vos. La palabra de Pedrito Troglio. Muy bien, Jorge Cabanuelos, te estamos viendo y escuchando también al lado del capitán de Merlo. Así es que hoy ha jugado un partido especial. Más de 378 partidos, Lionel García, hoy tu último partido en Deportivo Merlo. Sí, bueno, el último y bueno, muchos años ya y tomamos la decisión y este es el último. ¿Cómo viviste este último juego? ¿No pudieron reponerse de las dos derrotas? ¿Le costó demasiado? ¿Por ahí mucha dependencia para lo que pueda ser Lázaro? Sí, puede ser, puede ser. Creo que ellos tuvieron los primeros 15 minutos y bueno, tuvieron el gol y después nosotros pudimos emparejar el trámite, pero nunca por ahí tuvimos una situación clara de gol, así que se nos hizo, nos costó bastante. ¿Qué te deja esta vasta trayectoria en el Deportivo Merlo? No, Merlo, Platense, Morón, Defensores, siempre el ascenso, pero siempre haciendo unas cosas de corazón, lo que me gusta y la verdad que muy contento y bueno, comiense una nueva etapa en la vida y bueno, quería darle un saludo a la gente de Merlo, a mi familia, a mis amigos, a todos y agradecerles por todos estos años que me han acompañado y me han dado fuerza para hacer esto que es tan lindo. Gracias y ahora a disfrutar y buen año. A disfrutar, felices fiestas para todos, gracias. Merecido homenaje para García que se retira hoy del fútbol, pregúntele al señor Pia Ruti. Sí, tengo la pregunta, ya sé la respuesta, pero voy a empezar de otra manera, ¿te parece, Bambino? Lo que usted quiera. ¿Salió el sol para gimnasia hoy más allá de esta lluvia? Sí, por suerte pudimos ganar, bajar un poco la ansiedad de la gente, que se genera y es lógica por la categoría que somos, el equipo que tenemos y las expectativas son las mejores, entonces por suerte se pudo ganar, cerrar un año que empezó bien y terminó ahí medio flojo, pero bueno, la verdad que contento por el triunfo. ¿Qué les pasó en esa mitad de campeonato, en este final que no pudieron conseguir los resultados y tuvieron que hablar mucho, se juntaron en la semana para tratar de corregir algunas cosas? Sí, se habló como se hablará en cualquier equipo que por ahí tiene un bajón, un bajón que les pasa a todos los equipos en este torneo, lo han tenido otros al principio del torneo y nos pasó a nosotros ahora lo último. Pero por suerte hoy se pudo cambiar la racha y esperemos que esto sea un paso adelante para no parar de acá en adelante. Pasaste al ataque a lo Dani Alves, daba la sensación que estabas en el Barcelona. ¿Buscaste arco o buscaste centro? Es la gran pregunta. La verdad que el arco, pero no para que entre ahí, sino para que si no era ahí y se la lleve alguno por delante y entre. Por suerte entró sola, el gol la verdad que estuvo lindo y sirvió para ganar. Bueno, un gol, un triunfo y seguramente las vacaciones para prepararse para lo que viene. Sí, la verdad que contento. Nos hubiera gustado terminar más arriba con las expectativas que tenemos todos. Pero bueno, el triunfo es importante y ahora descansar y liberar un poco la cabeza. Gracias, Cristian. Ahí tenemos, Bambino. Excelente Gabo García Márquez. Así se va García, llorando, se va el capitán de Merlo. Fue a saludar a su gente, a la gente de Merlo. Ahí está. Qué bien el Gabo García Márquez preguntando. Sí, correcto. ¿Quiere hablar usted? No, me decían que hasta último momento lo tuvo en duda porque no sabía si continuar. En un tiempo más. Por eso, hasta último momento nadie lo quería decir. Un abrazo para ambos. Tarea magnífica. Y los goles para despedirnos con Galli. Muy bien. A los 14 minutos, en el primer tiempo, dos participaciones de Jusis. En esta corajeada, después le queda Fernández y la posibilidad para que Piarru marque por arriba de la salida del primero. Este es muy buen gol para Gimnasia, que le daba la tranquilidad. Después le cedió un tanto la pelota, el campo, al deportivo Merlo, que no supo ni pudo llegar con claridad hasta el arco de Monetti. Ahí está la muy buena definición de Piarru. Y en el segundo tiempo, cuando llegaron los cambios, cuando apareció por allí Romea, el propio Mesa liberó un tanto más a Peralta, que tuvo unos últimos 15 minutos realmente excelentes. Y la nueva habitación de Musis, un pase entre líneas y espectacular, que para mí, el mejor jugador de gimnasia esta tarde, el número 8, Musis. Y la definición sobre la salida del arquero de Peralta, poniendo la tranquilidad y otro futuro, otro panorama para Gimnasia Grima de la Plata. Nos vamos, felices fiestas para todos. Chau, gracias. Y el placer de haber trabajado en esta temporada, seguramente lo seguiremos haciendo para el fútbol para todos en la próxima. Dios mediante. Un abrazo para todos. Gracias. Chau. Gracias.